DJ Octavio Que vengan todos a gozar Aquellos juegos de infancia Aquellos juegos de ayer Que vengan todos a gozar S.O.S. Que ya llegamos, ya he caballero mira que ya llegamos Tú me diste salsa y salsa te damos, ya he que nosotros llegamos Bando Sorongo nosotros llegamos, ya he que nosotros llegamos A Bando Sorongo que ya llegamos, ya he que nosotros llegamos Colorín, colorado, cuento acabado, ya que no se pare se queda pegado Colorín, colorado, cuento acabado, que el caballero se queda pegado Colorín, colorado, cuento acabado, que el recuento se acabó, está terminado Colorín, colorado, cuento acabado, que el recuento se acabó, te queda planchado Colorín, colorado, cuento acabado, mira perico, 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 báilalo del lado Colorín, colorado, cuento acabado, que el recuento se acabó, está terminado En el puñe de la vaca está pelado Otra vez Sorongo Sorongo que nosotros nos vamos Dice bichirre que ya acabamos Ay caballero, mira caballero que ya nos vamos Sorongo que nosotros 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 nos vamos Gracias por ver el video.